Nicolás Bonfilio, felicitaciones, poleman de la clase 1, refrendando lo que se viene haciendo en las últimas fechas, siendo protagonista en la divisional menor del turismo pista. Bueno, muchas gracias, sí, más que feliz, trabajando todo el equipo, la verdad que quiero agradecerle mi primer pole, gracias a todo ello por el auto que me han entregado, y bueno, ayer sabíamos que teníamos un auto muy bueno, y bueno, lo pudimos repetir hoy. ¿En dónde estuvo la clave para que el auto siga contundente, como lo fue ayer en los entrenamientos? No, sabíamos que teníamos un auto muy bueno, tanto por lo derecho como en lo trabado, y bueno, teníamos que tratar de cerrar una vuelta limpia, sin tratar de arreglarnos, por eso decidimos levantar y hacerla solo, y bueno, esa fue la clave para... Y la clave estuvo también en que todos los chicos han laburado en el auto, la verdad que quiero agradecerle a ellos, a Loreja, a Piturro, a la Salle, a los chicos, a Fran, a todos los chicos que me han entregado ese autazo. Nico, comentame un poco también, ¿cómo salió la vuelta? Porque es la primera actividad del día, una jornada que está algo complicada respecto a lo que es el clima, porque no se sabe si llueve o no, que está pesada, ¿cómo fuiste dando la clasificación para sacar ese tiempo? Bueno, un poco de incertidumbre, empezaron a caer unas gotitas chiquitas, y bueno, sabíamos que teníamos que darle antes que se largue, y nada, o sea, la verdad que es un clima complicado, porque ni llueve ni sabés, medio como lo que pasó en Olavarría. Pensando también en la serie, ¿algún cambio que quieras hacer en el Fiat? No, la verdad que va a ser un repaso general, que más que nada, y bueno, para correr la serie. Nico, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito el resto de la jornada de sábado aquí en Río Cuarto. Bueno, gracias, y déjame agradecer a mi viejo, a Caldaia, a Greenfield, a todos los chicos de 9 de julio, a mi familia que me apoya, y bueno, quiero agradecerle a todos ellos.